Bienestar Único se honra con una visita maravillosa de una mujer extraordinaria. Ella es Sonia Valdés. Yo los invito a ustedes para nuestro próximo programa que vamos a estar aquí con Claudia tocando un tema tan importante, violencia doméstica. No te lo puedes perder. Conoce todo lo que son los mitos sobre la violencia doméstica, cómo poder salir medidas de emergencia y busca ayuda. Para todos esos temas vamos a estar aquí tocando el tema violencia doméstica. Te espero. Gracias a las 9 de la noche no se lo pueden perder. OBM Radio Bienestar Único.